Vivo en Alicante y durante todo el año busco y pesco anjobas gigantes a Spinning. Para pescar un peo de este calibre tienes que conocer bien sus costumbres y las fechas. Te por playas, puertos y espigones. Canales con salida de agua dulce o desembocaduras, donde habitan bancos de lisas y pez pasto. Siempre andan por aquí rondando y acechando, esperando cualquier oportunidad. Asegurarte de que llevas el equipo necesario. Y todo el material en perfecto estado. Estos peces pondrán al límite tu equipo, saltando y volando por los aires en un ataque fulminante y preciso. Saber estar en el momento y lugar exacto. La fuerza y agresividad de estos peces es bestial. Es alucinante ver cómo persiguen y envisten tus señuelos una y otra vez. Verlo es una experiencia increíble y tengo mucha suerte de poder contarlo y disfrutarlo. También los busco de noche. Una forma muy efectiva de engañarlos es recoger frenéticamente. ¿Te imaginas que le dan ahora a ti, no? Ya ves, sería lo suyo. Es un pez fascinante que tienes que intentar muchas formas diferentes de engañarlo. Es muy agresivo. Una de las cosas que más me llaman la atención cuando los coges es el bocado que te dan al aire tipo alien. Que es como si fuera un pitbull. Luego pues no los saco siempre igual. Es decir, por ejemplo, si hay poca profundidad sí que manejo el long mino o el yerbite muy muy rápido. De forma errática, muy frenético y le voy dando golpes y así me funciona. Sin embargo, si estoy pescando en zonas que tengan más profundidad, lo que hago es utilizar un yerbite suspendido y moverlo muy 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 lento y dejarlo completamente parado dos o tres segundos. Superficie de noche también lo saco. No es lo más normal, pero los más grandes los he sacado por la noche. Y es espectacular. Es espectacular porque no ves nada, pero cuando le pegan el cebollazo, pues es una explosión con un agua blanca, blanca, súper clara. Y te quedas alucinado, pero alucinado del pedazo de ataque y de lo claro que se ve el agua cuando cuando explota. Son peces extraordinarios y debemos conservarlos y cuidarlos. Nos vemos, ¿vale? Hasta luego, compañeros. La altra la 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 la. .